¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí Nora Ruiz saludando a la tribu maya en este comienzo de año, haciendo difusión sustentable y a sabiendas de que esta energía que compartimos cada día nos permite trabajar sobre nosotros mismos, entendernos como seres haciendo una experiencia en el planeta Tierra, aquí en Gaia, donde este planeta está todo el tiempo acompañado por su satélite natural que es la Luna y respondiendo al Sol y a su vez nuestro Sol respondiendo a otro Sol y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, hoy comienza el año, un año nuevo para nosotros, el año de la Luna autoexistente, vamos a tener 13 lunas de 28 días para ir desplegando esa energía del año, así como el año anterior fue el año de la semilla eléctrica, donde conectábamos con nuestra misión, con entender que somos semillas estelares que venimos a bajar una misión aquí a la Tierra, bueno, ahora este es el año de la Luna autoexistente, entonces va a ser un año para que esa semilla que somos conecte con la Tierra, se una a ella y saque toda esta movilidad que nos trae la Luna en cuanto a la conexión con lo maternal, la conexión con las emociones, con lo chamánico y con esta sincronía perfecta, ¿no? Con este magnetismo que hay entre la Luna y la Tierra. Entonces va a ser un año para trabajar a fondo, lo emocional va a estar muy presente, vamos a tener que encontrar una armonía entre nuestros opuestos y creo que de eso se va a tratar un poco la tarea del año, ¿no? Porque es un año donde encontramos la forma, pensemos que a partir del 2012 el sincronario maya empieza a hacer una profecía que se está autocumpliendo permanentemente, somos la profecía, nosotros somos la profecía, los que estamos aquí haciendo esta tarea, entonces la tarea para este año es encontrar un equilibrio en nuestro cuerpo emocional ese equilibrio va a ser en todos nosotros, ¿no? en nuestro cuerpo físico llevándonos a un estado de mayor salud y vitalidad porque la que comanda es la serpiente, entonces vamos a tener mucha vitalidad, vamos a tener mucha energía, el tema es que la serpiente esté parada en un lugar de haber trascendido ese chakra base en carencia, en competencia, como decimos siempre para situarse en la vitalidad de la serpiente y esa energía sumamente creativa y poderosa, energía sexual, entendiendo además que este año toda la parte de las Américas está comprometida en el encendido de esta Kundalini y que los tiempos venideros ya los próximos seis meses y el 22 y el 23 van a ser años intensos justamente para el compromiso en esta tarea de generar una nueva tierra, para eso entonces nos necesitamos sanos, vitales, equilibrados, equilibrar nuestros dos lóbulos, derecho e izquierdo, para salir de ese formato de o unos u otros, o sí, o blanco, negro, bueno o malo, y ir hacia la unidad, entender que somos uno y que tenemos que encontrar un equilibrio interno y manifestarlo en el afuera. El perro viene como ayuda, así que es el amor, el corazón, la tribu, los compañeros de camino para que nos vayamos encontrando con esos otros y para que nos seamos leales a nosotros, para que nos amemos incondicionalmente aún con toda nuestra sombra, porque sólo cuando abrazamos esa sombra es que se ilumina. Entonces, bueno, allí vamos, ¿no? Recordemos que la lealtad a otros cuando no estoy de acuerdo con ese otro es sumisión. Entonces no tenemos que ser sumisos porque somos poderosos, absolutamente poderosos. Por lo tanto, tenemos que estar equilibrados para poder manifestarnos de la manera más adecuada ante las situaciones que se nos vayan presentando. La comunicación va a estar muy presente, sobre todo en estas cuestiones emocionales. Me va a desafiar la tormenta, con lo cual ya sabemos que un año de la luna en el tono 4 de la forma desafiada por la tormenta, si yo no encuentro ese equilibrio, bueno, puede ser que no la pase muy bien, porque si bien la tormenta tiene una gran cantidad de energía, al igual que la serpiente, cuando me juegan en negativo, bueno, esa electricidad puede partir al medio cualquier cosa. Entonces, atención, atención a ese cúmulo energético del que vamos a disponer con tanta agua, porque es muy eléctrico y mucha agua. Entonces hay que encontrar ahí un equilibrio perfecto. ¿Quién viene por debajo? El humano, que es el que nos conecta con la sabiduría. Es hora de que nos hagamos grandes, de que transformemos todas nuestras experiencias en sabiduría. Cuando hacemos eso, lo hacemos cuando aceptamos lo que pasó, liberamos el dramatismo de esa experiencia y nos quedamos con el aprendizaje. Ahí nos tornamos sabios. Y cuando somos sabios somos soberanos y podemos realmente decidir sobre nuestra existencia y no ir de las narices llevados por otros. Entonces, aquí estamos. Iniciando luna autoexistente, año, trece lunas por delante. Vamos a ir desplegando este conocimiento en el transcurrir de los días. Agradezco infinitamente a quienes acompañan este espacio, a la tribu de la Corte Cristal. Gracias, chicas, por estar. Les mando un súper abrazo. Feliz comienzo de año. Y nos encontramos mañana. Nora Ruiz.